No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo, pensó en dos Hola amigos de Ventanilla TV, hoy es un día muy especial para todas las mujeres ventanillenses ¿Y quieren saber qué opinión tienen nuestros vecinos acerca de este hermoso día? ¡Síganme! ¿Qué significa ser mujer para usted? Bueno, yo orgullosa de tener a mis hijas, lo que Dios me ha dado son mujercitas Bueno, estoy orgullosa de mi vida Ser una madre para sus hijas es valorar, enseñar cosas morales Educar bien como Dios quiere, como nosotros queremos Es amar a los hijos, a los padres, al esposo Y ser mujer es quererse uno a sí mismo, si tú no te valoras como mujer, ya fuiste Nosotros hemos nacido de una mujer, entonces es lo más sagrado que nosotros tenemos Es nuestra madre y debemos valorarla, no solamente que se festeje en un solo día, sino todos los días La mujer está sobresaliendo, dijo, en el campo laboral, como profesional, pues porque tiene iguales derechos y oportunidades de trabajo La mujer es muy importante en estos tiempos, porque si no, no, si la mujer no fuéramos nada Un hombre necesita en su vida a una mujer para saber llevarlo por el buen camino, un hombre, ¿no? La mujer de 20 años se identifica porque son trabajadoras y responsables Un saludo para ellas Somos unas mujeres trabajadoras, luchadoras, día a día estamos trabajando para sacar adelante a nuestros hijos Siento muy orgullosa de mi profesión, de lo que yo hago A través de nosotros los hombres, darle un bonito saludo en especial a todo el grupo de GDU A mi madre, a mi suegra, a mi esposa y a mis tres princesas, que la pasen muy bonito Para mí significa ser mujer, una persona luchadora que se preocupa por su familia, que da todo por sus hijos, trabaja Siendo como el día de la mujer yo me siento feliz porque el trabajo de todos los días Me siento una persona responsable de mí mismo y este es el ejemplo que los doy a mis hijos y a todos los demás, ¿no? Les deseo a todas las mujeres que salgan adelante, así como hoy se encuentran trabajando Por acá yo vendo tocos, papa con huevo, comiditas pequeñas, porque le curamos a todos los enfermos Tocos es curativo, cura cáncer, próstata, colesterol, gastritis, todo Yo soy el pastorita más conocido, entregamos los pedidos al domicilio también Bueno amigos de Ventanilla TV, esto ha sido una edición especial por el Día Internacional de la Mujer Nos vemos hasta la próxima edición, gracias Feliz Día de la Mujer, mamá Feliz Día de la Mujer ventanillense Me gusta Ventanilla TV Me gusta Ventanilla TV Me gusta Ventanilla TV Feliz Día de la Mujer Nos gusta Ventanilla TV Feliz Día de la Mujer y me gusta Ventanilla TV Feliz Día de la Mujer y nos gusta Ventanilla TV Si no existieran musas como ustedes, mujer ¡Gracias!